buenos días mis queridos amigos y vamos a llegar aquí a false false printer de nueva york de mi hermano enrique super encendido enrique que tiene una empresa es nuestro hermano cristiano mire mire que lindo esto mire 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 false printer mi hermano enrique esto es bacán vamos a entrar aquí ande enrique aquí aquí en ese base el banner mire lo aquí si usted quiere hacer su afiche su boleta promoción fácil print y mire qué celular más grande tiene enrique aquí aquí está la doña hola cómo te está cómo te está buenos días y lo más rápido el servicio calidad puntual puntuación puntualidad y también conoció a mí agua café bien vamos a entrar aquí ande enrique mire aquí hay tecnología toda tecnología encendido diseñadora nuevecita hola cómo está somos fácil printer ya lo sabe mire quitan todas las máquinas encendido me voy por aquí oficina enrique ay 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 aquí estábamos en la era digital aquí que se computó mire este nuevecito digital mire 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 ay papá pero estas son las buenas las viejitas las viejitas son las buenas esto es los viejos esto es lo nuevo sí porque esa no se votan porque se resuelve mírenlo ahí aquí hay pero mira quien está aquí enrique mi hermano enrique mi hermano cristiano enrique saludo a los muchachos de la pandemia musical ahí saludo que vengan a hacer su afiche y basta el printing a la vanguardia teniendo de todo lo que necesiten de promociones todo tipo de impresiones digital y 8 ya a su sol enrique tú está bien de verdad que sí porque tú llegaste aquí para quito y yo te veo a ti hay mira la doña ya está la que más sabe ahí está mi hermano señores mire estas máquinas que están aquí esto no se bota porque a veces votar y que no es que todavía está resuelve más que la nueva ahí está mi hermano el de la máquina dímelo mi hermano saluda a tu gente ahí para que te vea como tú viniste por agua por aire por aire pero yo pensé que había venido por viola y atrás de la familia y lo que tú dejas que ella viene también hacia allá donde tú eres tanto domingo es que esa parte que yo no sé si no porque yo no vivo ya vivo aquí de mi hermano enrique esto es una familia suba lo más que vengan a hacer su afiche también su tarjeta más cerca me dijo que iba a ser tarjeta bien para acá aquí enrique te la pone cómoda venga a hacer su afiche porque usted quiere usted quiere subir al afiche a la boleta a la tarjeta para hacer frente de mi hermano enrique no